Sin subtítulos, la alfombra roja de la radio. Nombre completo. Martín, ¿tienen tiempo? Martín Alejandro Gustavo de Salvo. Tres nombres, como Burgo, Germán Adrián Ramón, perfecto. La edad de... ¿Cómo era? Recuérdemelo. Martín Alejandro Gustavo de Salvo. Bien, ¿la edad de Martín Alejandro Gustavo? 41.000 añitos. 41, perfecto. ¿Barrio donde fue criado Martín o ha sido nómade en su infancia? El barrio donde más me crié fue la paternal, Villa del Parque. Perfecto, ahí vamos derecho al club de fútbol, ¿no? Derecho a Argentina, yo, por supuesto. ¿Qué? ¿No está pasando el mejor momento? Recién decidí. ¿Viene de ver el partido con Quilmes? No, no, ya está. No pude ni verlo. Es como ver a una vía con otro. No, viste, pero bueno, es una semana, qué sé yo, maravillosa para mí. Tenía algo malo, me tenía que pasar. Fatídico, claro. ¿De religión tiene alguna? No, no, no. Medio que no. No, no, no. ¿Alguna vez fui así, hinduista? Para levantar una minita, no. Poner. Poner. No, que siempre, se hace todo fácil. Bien, y acá, peronismo. Afubio, vive a Perón. Vive a Perón, usted es netamente peronista. 100%. Uno que se la juega. En general, el director... Rubio peronista. Rubio peronista. Los directores nos dicen, no, bueno, no. No me quiero meter en la... Esquivan la ola, ¿viste cuando saltás la ola? Y en esta situación actual, ¿cómo está? Fantástico, ¿cómo está? Mejor imposible. Mejor imposible, perfecto. Película, esto es un poco muy puntual, entonces se abre hasta género favorito, película favorita, género favorito. Uf, qué difícil. Dos o tres películas. Difícil, difícil. Ahora vengo como un poco, este, como invadido, ya que estoy tanto con el lanzamiento de mi película, de Kubrick con su El Resplandor, mucho Lynch. Valeria. Criaturas de la noche, de Thomas Alfredson, fue una de mis últimas películas favoritas. De venir y pegan un julepe barro. Sí, abrazado en la almohada, vengo un poco por ahí, sí, vengo un poco por ahí. Bueno, y la última película, la última película, bueno, no. Bueno, la última pregunta nos lleva a la competencia de esta mesa, que es el cine, ¿por qué? O sea, ¿cómo llegás al cine? ¿Te gustaba de chico? ¿Te regalaron una película y te flasheó? No, la verdad, una amiga también que te la querías levantar y bueno. No, bueno, sí, había esta cosa de, viste, que dicen que se garcha mucho en el cine, entonces. Dicen, en la radio dicen que también, fijate acá, tenemos todas caras de no mucho. Los chicos no lo intenten en casa, no tiene sentido, no vale la pena, estudian otra cosa que les sirva para... Claro, les de plata. Vayan al boliche, mejor vayan al boliche. Básicamente, digo, estudian ingeniería. Claro, hermano, eso seguro. No, me acerqué al cine así como casi sin darme cuenta de chico, sí, la verdad que no puedo rastrear un comienzo, pero sí, me sentía como muy atraído por la tele, por el cine, por lo audiovisual básicamente, desde bastante chico. Y sí, como sin saber muy bien, porque uno realmente cuando sos pendejo, tenés 13, 14 años, no tenés ni idea de cómo es esto de hacer cine, de verdad. Pero bueno, siempre fue mi pasión, me fui acercando tangencialmente, empecé a estudiar, dejé, volví a estudiar, dejé, empecé a trabajar, empecé a trabajar como reflectorista. Que tenías un reflector y vos. Ponía, ponía luces, ponía luces en comerciales y en películas y así me fui acercando y de ahí pasé a la producción y de la producción pasé a la dirección. Así que recorrí un poco todas las áreas. Los vericuetos del cine. ¿Y cómo llegas a...? Al día trajo. Al día trajo oscuridad, no, el nombre es como muy, hoy estamos hablando mucho de realismo mágico y filosofía, me quedo, no, el día trajo a la oscuridad es casi, ¿no? Un oxymoron ahí, como el día trae la oscuridad, el día trae la claridad en general. Sí. ¿Cómo se llega? Trajo a la oscuridad, sí. Se llega a través de la guionista, Josefina Trota, con la que estábamos, digo, yo después de... Te trajo un guión que no te quería mostrar, algo así, no, medio que ella no quería. No, en realidad fue... Y vos le dijiste, pero me estás cabiendo. No, no, yo venía de leer tres guiones de ella, porque nos habíamos conocido, yo estaba buscando guiones, siempre estoy como un poco abierto a que... ¿Qué te suena? A ver, si tenés, pasame. Acá tenés. Y de casualidad, sí, fue después de, nos pusimos a laburar en una comedia bastante negra que tenía ella, que era buena, que de hecho es un posible proyecto futuro. Para cine también. Claro, para cine. ¿Será la primicia? ¿Te estás jugando acá? No, no, no va a ser, no va a ser, tengo otro, tengo otro que está más avanzado, después te lo digo, después te lo digo. Y sí, sí, de casualidad, ella en realidad vio esta película, y te digo, Criaturas de la Noche, no sé si la vieron, de Thomas Alfred, donde acá se estrenó, creo, como déjame entrar, ¿no? No, no, creo que era Criaturas de la Noche también. Bueno, y nada, y me dijo, me encantó esa película, tenés que verla, la fui a ver, me partió la cabeza, me encantó, y ahí ella tímidamente me dijo esto, de che, yo tengo un guión, tengo un otro guión de vampiras. Y digo, ¿y por qué no me lo pasaste nunca? No, porque no sé, vos, no sé si te gusta el género, no es que me guste o no me guste, pero pasamelo. Y la verdad que cuando lo leí fue como, así, amor a primera vista, tenía como la base estructural de lo que es la película hoy, después trabajamos un montón, trabajamos con José, trabajamos un largo rato, y después la incorporé a Mora Recalde también, que es la protagonista, a trabajar en la reescritura del guión, y después la incorporé también a Romina Paula, que es la otra coprotagonista, que también es dramaturga, igual que Mora, a reescribir el guión con ellas, y recién después le dije a Romina si quería hacer el papel de Anabel, una vez que habíamos reescrito de una manera más tradicional, más de guión, más del todo, después la incorporé más puntualmente los diálogos y toda la cuestión. Así que llega un poco de casualidad. Y juntando gente, ¿no? El homerando. Y juntando, sí, juntando gente, y tenía eso, como muchas ganas de trabajar con Mora, ganas de trabajar con Romina, y bueno, se fue dando. Llama la atención que la perioda dura 76 minutos, como que no llega ni hora y media, fue como una elección en particular, dijeron queremos que sea corta, pero contundente. Sí, sí, a mí, digamos, me parece que puedo escribir varias teorías sobre la hora y la hora y media, y la atención del espectador, y qué sé yo, la verdad es que este proyecto en particular era un guión bastante corto y conciso, me gustaba, sí, no me parecía tratar de estirarlo porque sí, digamos, para cumplir la hora y media, que me parece que no es ningún requisito de nada, mucha gente me ha agradecido mucho de que dure nada más que una horita y poco, digamos, porque realmente te quedás como, wow, ya está, ya terminó, y digamos, me parece que es mejor a veces dejar con un poco de ganas a que venga lo que sobran 10 minutos, viste, que pasa, ¿no? ¿Dónde filmaron la película? Está filmada en Chapadmalal y Miramar. Bien. Miramar. Sí, en el bosque energético de Miramar, es todo lo que es el bosque, la casa en Chapadmalal y el almacén. ¿Cómo es el bosque energético? Y es un bosque espectacular, fantástico, no sé si lo conocen, es muy grande. No, 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 conozco a Miramar, pero no el bosque, fui una vez, no más. Bueno, energético da la onda de, ya sabemos, ¿no? De la marihuana que corre. Probablemente. Seguramente. Probablemente, seguramente. No, lo que tiene es una cosa que es real, que no es que es, digo, yo fui, lo vi, lo hice y funcionó, que hay duendes. No, el... Está la piba de la llamada viendo ir a un camping, pero bueno, traca. No, no, traca, te ofrece más. Te alquila la pasta de tal. Son finos, son chiquititos, son re copas. Sí, te alquilas. No, 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 no. Entramos todos, entramos todos. Una amiga. No, no, pero de verdad, ahí como agarrás unos tronquitos que están tirados ahí, qué sé yo, parás un tronquito, el otro lo parás como transversal, así, unos tronquitos muy finitos, armás una T y se quedan. Y lo tocas y da vueltitas, como que se imantan un poco. Sí, sí, sí. Hay una energía en el bosque. Puntos energéticos existen en todo el mundo. No sé, no tengo muy claro cómo, sé que haces lo del palito, no te disfunciona. ¿Y no te digan creer por eso porque no tenés religión? Dijiste, bueno, creo en los palitos. Creo en el palito, sí, creo. La religión del palito. La religión del palito. El palito de espectadores. ¿Epectadores? La religión de espectadores. Obviamente. Vamos a por el palito. Bueno, tiene una expectativa acerca de la cantidad de espectadores, porque ¿en cuántas zonas has estrenado? En 13. En 13 sales. Sí, si querés después te las digo. Sí, sí, tengo acá el machete. Pero primero decinos, porque estamos sondeando, pero ¿de qué trata la pelita? No, de qué se trata no te voy a contar. Nada. ¿Ni un poquito? Pero para el oyente. Para el oyente puede estar ya ahora con su computadora buscando el tráiler, puede estar buscando un montón de notas, sinopsis, todo eso. Nada, si quieren les cuento someramente. Sí, brevemente. No vamos a... Tenemos la versión del director. No cualquiera nos cuenta de qué va la película. La idea es que vayan, la vean y se encuentren, porque la película trata sobre la protagonista, que es Virginia, el personaje de Virginia, que interpreta a Mora Recalde. Es una chica que vive con su padre, en una casona, en un pueblo del interior, costero, con bosque, donde hay una especie de epidemia de rabia, no se sabe muy bien qué está pasando. Sí. Y vive con su padre. Su padre es médico y parte hacia la casa de su hermano, que tiene dos hijas. Una de sus hijas estaba muy enferma. También. Es una enfermedad que no se sabe muy bien qué tiene. Con esta rabia. No es rabia, no se sabe, es una enfermedad. Entonces él va a ayudarlo, a ver qué pasa. En ese momento que ella queda sola, Virginia queda sola en la casona familiar, llega desmayada y con brazos de un hombre que la trae, Anabel, que es el personaje de Romina Paula, que es la prima menor. Una chica que hace mucho que no se ve, ¿no? Y los síntomas un poco de esta enfermedad son que de día duerme, no está totalmente depanecida, no se puede despertar, duerme, duerme, duerme y de noche despierta con... Muy parecido a unos amigos que tenemos. Sí, sí, con ganas de duerme todo el día y de noche se levanta con ganas de... Chupar sangre. De comer, de comer. Chupar algo. De comer, sí, de comer. Bueno, un poco eso es como el argumento así, a grosso modo, ¿no? La sinopsis muy, muy pequeña. Y bueno, no sé, ¿a qué venía esto? No, venía que queremos que... O sea, siempre nosotros contamos las películas cuando hablamos de los estrenos, pero cuando está el director acá, o sea, ¿quién mejor que vos que la hiciste contarnos? Es la encasill... No sé si por ahí la encasillás en algún género en particular, pero es suspenso, es terror, es thriller... Está ahí, digamos, sí, te diría que es... Es pragmática, tal vez. Sí, está pragmática, absolutamente pragmática. Te diría que está en... Sí, es un suspenso con un poco de una mezcla de terror psicológico, porque no es un... Es como un horror, el horror de lo que no está, de lo que no se ve. Es... Al suspense. Genera suspenso, uno, lo que te decía, ahí está, me acordé de a qué venía, a que nosotros como espectadores lo que hacemos es estar viendo la película desde el punto de vista de Virginia, la protagonista. Entonces vamos descubriendo junto con ella qué es lo que está pasando realmente por detrás de toda esta cuestión y esta atracción que ella siente por su prima y estas cuestiones de medio de enfermedades y no se sabe muy bien qué pasa. En uno de los planos que le hacen desde arriba, cuando ella ya está como bastante... Convirtiéndose. Convirtiéndose. Convirtiéndose, yo pensé que se iba a transformar en una película de zombies, en algún momento, porque la rabia, la pandemia que iba, que la gente escuchaba en la radio... El bosque, el bosque es muy del zombie, muy de la mano. Pensé que se iba, pero en algún momento, no sé si tal vez lo pensaste, dijiste, y si lo hago para los zombies... Está pegando mucho el zombie, en el cine hay una rabia de zombies, ¿no? Sí, hay muchos zombies, bueno, hay buenas películas de zombies, pero también hay muchos vampiros. Sí, igual no es, justo hoy lo charlábamos con los chicos, no es un género, por alguna razón en particular, el género terror o el género de suspenso no es algo que... Es una cuestión presupuestaria, tal vez. Sí, no, no, en Argentina no se hacen muchas películas de suspenso, terror, que no se estrenan, digamos, a nivel comercial, tal vez haya muchas más... Muchos cine gore ahí. Sí. Claro, bueno, sí, hay un poco eso, hay muchos cines más bien, sí, sangrientos, el terror más como gore... Que tal vez es más gracioso. Que se yo, sí, más clase B, sí, apostar a este tipo de cine más de suspenso, un terror más estetizado y como más una cuestión estilística, es toda una apuesta, la verdad que sí, no se hace mucho. Que se yo, a mí me, ya te digo, hay un par de películas que me gustan mucho de ese estilo, como te decía, me gusta mucho Lynch, me gusta El resplandor, me gusta El drácula de Coppola, digo, que son películas que tienen como un espíritu más del suspenso que del gore, ¿no? Bueno, ahí me la jugué, que se yo, y llegamos. Bien, bien. Estamos con Martín de Salud, director de El día trajo la oscuridad. Perdón, no, está bien. Y tengo que después evacuar el parripollo. No, para mí con papás no hacer, porque con papás no hacer. Vamos a hablar, director de El día trajo la oscuridad, el estreno, uno de los estrenos argentinos de la semana, que se estrenan en 13 salas, me dijiste. Sí. En 13 salas. ¿Cómo fue el proceso de filmación? ¿Cuánto duró exactamente? El rodaje en sí mismo fueron 5 semanas. ¿5 semanas? 5 semanas, sí. ¿Y cómo fue el trato con la gente durante esos 5 semanas como director? Estuvo buenísimo, porque armamos un equipo, la verdad que un equipo fantástico. De buena gente. De buena gente, en serio. No se pelearon con nadie. No hubo así, siempre, hay alguna discusión, algún quilombo, siempre hay. ¿Quieres contar un poco de eso? Nosotros vivimos un poco de la mierda. No, no, la verdad que no, nada, nada en serio, de verdad, nada demasiado grave, si no, no tendría ningún problema de contarlo. La verdad que muy buena gente, muy comprometida con el proyecto. No le quedaba otra tampoco que estar comprometida, porque nos fuimos 5 semanas a un hotel en Chapadmalal. Qué lindo. Todo el equipo, en pleno invierno, no había nada más que hacer que filmar la película. Y cuando volvíamos, viste, era jugar al ping pong, comer, tomarse una cervecita, un vinito. Gente soltera, ¿bien? No había nada más. Se han formado parejas. Ariadna, se hacía mucho el amor. Se han formado, se han... Usted ha recodido diciendo que en el cine... Muy Roberto Galán. Sí, 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 viste, de al final se han formado parejas y se han creado niños. Salen cosas. Se han creado, ¿se dice? Ah, bueno, pero es una película, a lo va a fin. Engendrado. Sí, sí, se ha engendrado. Miedo. Se ha engendrado en criaturas. Criaturas, no solo de la noche. Bípedas, de alguna manera. Sí, sí, de todo, de todo ha pasado. Pero muy bien, me tocó muy lindo, con mucho amor. Sí, sí. Bien. Estamos acá en la revista que nos trajeron esta semana de directores. Nos dijo que... Nos dijo, miren, les dijimos, ¿querés una revista? Dijo, no, sabés que la tengo y estoy, de hecho. Y dirigió la versión de Amas de Casa Desesperada. ¿Cómo fue eso? Que me interesa mucho. Pero para acá, ¿no? Para Latinoamérica. Para acá, dirigí la versión para Brasil, la versión para Venezuela, Colombia y Ecuador. La versión para... ¿Cuál es? ¿Cuál en portugués? Estados Unidos... Sí, por supuesto. Ah, porque eso no era complicado dirigir aún. Y la versión para Estados Unidos, latino. ¿Podemos preguntar cuáles estaban más buenas? ¿O podemos preguntar sobre el argumento que mucho no nos vendría a interesar? Pero podemos preguntar también. Y, a ver, te digo, entre Sonia Braga, que es una hermosa... No conozco. La voy a googlear ahora mismo. Yo la estoy googleando. Sonia Braga, la de Doña Flor y sus dos maridos. ¡Ah! Un símbolo sexual. Sí, sí, sí. Protetis. Sí, sí, sí. ¿Qué sé yo? No, no, había lindas actrices. Muy lindas actrices. Pero, ¿cómo fue la experiencia de filmar varias veces a Más de Casa Desesperada? Muy bizarra. Muy raro. Pero, ¿por qué te enfrentabas a un montón de culturas también? Sí. La verdad, perdón, ¿eh? Pero el mismo capítulo que filmabas en Brasil era el mismo que filmabas en Venezuela? ¿O había una adaptación blanda? Se filmó todo acá. Se filmó todo acá en unos estudios que se armaron acá. Todo acá en unos estudios gigantes que se armaron en Pilar. Se hizo la misma calle que estaba ahí con nueve casas, con sus nueve descorados adentro. Pero cuando Argentina era más barato para filmar. Exactamente. Había dos unidades. Una unidad que hacía exteriores y una unidad que hacía todo lo que pasaba en Wisteria Lane. Y esa unidad que hacía todo lo que pasaba en Wisteria Lane, la dirigía yo. Y sí, era filmar el mismo capítulo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Sí. Los trece mismo capítulos, toda la temporada. En el mismo lugar. Para el mismo, sí, para el país. Con actores de allá y los secundarios traían acá y laburaban un poco más en neutro. O laburaban en portugués, en la versión brasilera. Y los doblaban algunos y no quedaba bien. Y bueno, había que cambiar obviamente toda la señalética del lugar. Claro, hay que adaptarla a cada país. Pasarla al castellano, al portugués. Después pasarla al inglés para el Estados Unidos. Y hacer de cuenta que estábamos en San Pablo y hacer de cuenta que estábamos en Miami. Ah, pero era con los mismos actores, no es que se fijara. No, no, no. Todo el enco distinto. El enco para Venezuela, Colombia y Ecuador era uno. El enco para Brasil era otro. Y el enco para Estados Unidos era otro. Y eran cuatro meses de rodaje. Por los trece capítulos de cada temporada. O sea, yo estuve dos años haciendo eso. Ah, pero te volviste nunca más en tu vida. Por eso después saliste con un thriller. Lo quisiste hacer nunca más. Nunca más quiero ser. Qué cosa así, nada. ¿Pero vos eras fanático de la serie? En lo más mínimo. ¿Quién puede ser fanático de esa serie? No, era una serie... Tuvo mucho rating, tuvo mucho rating. No, no, para ser fanático, pero era una casa que... Una casa, una serie que estaba bastante... Bueno, pero volvemos... Martín vino por una película. Yo vine por el día trajo la oscuridad. El día trajo la oscuridad. La gente la tiene que ir a ver este fin de semana, sería fundamental. ¿Dónde la pudiera ver más o menos acá? Búsqueda de celulares, bloque en Cendari. Ya está, te lo digo así como... Un par de cines, no todos. No, te lo digo, todos rápidos. Cinema Barco Palermo, Puerto Madero, Village Recoleta, Cinema Devoto, Espacio Inca, Gomonde, Espacio Inca, Artes Cinema, Centro Cultural General San Martín, Hoyt Dot, Cinema City en La Plata, Factory Quilmes, Hoyt Factory Quilmes, Hoyt Unicenter, Showcase, Cinema Edo y Village Avellaneda. Bueno, bien, un montón de opciones. Vaya a hacer shopping para que si la gente quiere ir a comer y ver la película... Y a consumir y a evadirse. Todos los shopping que estuvieron ayer cerrados, que hoy ya abren, pueden empezar a ir a ir a ir los shopping. Nos viene pasando con los estrenos argentinos que la reman, la reman, la reman, con Gato Negro, el paro de camiones. Después Semana Santa, ahora Día del Trabajador. Bueno, Día del Trabajador, bueno, no es... Día del Trabajador, quiero contar una cosa que es una pavada, pero el Día del Trabajador, en la función de las 11 y 20 de la mañana, en el Cinemark Palermo, fueron dos personas. A mí me parece un milagro, que es genial, dos personas a ver cine argentino de terror a las 11 y 20 de la mañana. No había nadie en la calle, era increíble. Capaz venían de dar una vueltita. Había también como una... Para mí sí, igual, bueno, si lo están escuchando este programa y lo escuchan, llamen, llamen. Si están escuchando este programa sin subtítulos y fueron el primero de mayo al cine a ver el Día 3 con la oscuridad, llámenme que les doy un abrazo. Bien, y nosotros... Creo que esta es la mejor forma de cerrar, porque tenemos al director de la película mandando amor a la gente, que es lo que solemos hacer en este programa. Amor y peronismo. Mandar la fuerza del amor. Exactamente, acá también tenemos... El amor más que la... Sorteamos entradas de Gato Negro esta semana, otra vez. Y no, ¿por qué no sortearon? ¿Quiere darnos? Y pero no... Ah, pensé que la producción... Pude dejar la remera. La producción de mi película, pensé que había traído. Bueno, no, tenemos los ganadores. Los jefes de prensa. Los jefes de prensa no están llegando. Los ganadores son, Pérez, que tengo que decir esto muy claro, Carolina Frane, con una H en el medio de la A y la N, Frane. ¿Puede ver Gato Negro? Andate a ver el Día 3 con la oscuridad. Y Ana, Julia, Jaime, que el niño tiene sed y no hay naranja, son los ganadores de las dos pares de entradas para Gato Negro. Sí, que no se olviden que es para la función de las 11 de la noche mañana en el abasto. Pásenla a buscar por la radio a partir de las 6 de la tarde y hay gente ya, ¿no, Nati? Sí. Lo piensa. Lo piensa, tranquila, Nati. Lo está pensando, tienen programación mañana. Carolina y Ana, Julia, pueden ir a una cita con un muchacho, con una muchacha, con lo que quieran, o con el perro, si quiere ir. Para la cambiada. Si me quieren invitar, yo también no tengo ningún plan, podemos ir hasta los 3, vamos a los 4. Y el director de acá de El Día Trajo a la Oscuridad nos puede acercar entradas y las sorteamos, sin problema. Obviamente, estamos abiertos. Vamos a hacerlo. Y quedate, Martín, que viene con una que nos gusta mucho. ¿Quieres hacer los estrenos ahora? Yo sé qué le enseño. Porque 53 en el guión hay que empezar con los estrenos, así que estamos perfectos. ¿Productor? ¿Cómo estamos de tiempo, productor? Bueno, si tenías ganas, todo bien, no te molestamos. Te enoja, tira papeles. Esta semana hay varios estrenos, yo me quería concentrar en un par para no ocupar tanto tiempo. El principal es El Día Trajo a la Oscuridad. El principal, que ya dijimos todo. Es el estreno sin subtítulos de la semana, vayan a verlo. El primer fin de semana es el más importante. Pero además, vayan, vayan, vayan. Y además otras películas que vamos a mencionar así someramente. ¿Puede ser que vamos a hacer favores sexuales para la gente que va? Sí, por supuesto, por supuesto, todo lo que necesiten. ¿Que das droga también? No. Eso es más cara. Eso es para mí. Claro. No convido. Consumo personal. De este siempre que me entre a la gente. Bueno, después, el estreno de la semana está Casi un Shigoló. Usted dice que es Casi un Shigoló, parece una película de... Casi un Shigoló. Claro, de mucho bacano. ¿Qué le pasa a Martín? ¿Querés decir algo? No, 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 no. No tengo nada contra las mainstream americanas. Yo digo algo, yo digo un estreno y usted dice lo otro. Una palabra, usted dice una palabra. Casi un Shigoló, que es la película de John, como dije, Turturro. Turturro. ¿Ves que volvió el oso Arturo? Pero como hay conflito con Telefe, se llama el oso Arturro. Es una cosa hermosa. Pero para transárselo al oso. Que llegó y tenía que bailar y se empezó a agarrar a piñas y no bailó. Es poético lo de... El cabeza, el Zabeca de Bolívar es poético. Bueno, por favor, siga. Bueno, yo ya después de... Turturro, ¿cómo era? John Turturro, que es este actor italiano que hizo varias películas. Pero que en esta fase de estar directo... ¿Y saben quién está dirigiendo? A Woody Allen. Woody Allen, que siempre es director... Pero él actuaba en muchas de sus películas. A veces hace de actor, me mató recién con el editor que pegó. Te culpame. Que a veces hace de actor, pero en este caso, solo actúa. ¿Y sabe quién está también? Su ex, Sofía Vergara. Sí. Vergara. Que hace como de una especie de señorita en busca de sexo. Sofía Vergara era la ama de casa. Claro. Ah, estaba también. Porque todo tiene que ver con todo. Perdón, ¿y le puedo preguntar cómo es en vivo? Sí, me puede preguntar. ¿Cómo es en vivo? Es un espectáculo. Es para ir a verla al cine. Está para ir a decir, bueno, paramos cinco minutos, que yo no voy a más turbar al baño. No. Me voy a sacar de liro. Bueno, entonces, casi un shigoló. Básicamente es una historia muy real. A ver. Son dos personas que no tienen plata. Para Udian. ¿Sofía Vergara? No, no, no. Ah, me voy. Es John Turturro, el director. Bueno, el director se tiene que morfar a la más linda, entonces él lo hace. Hizo el guión y lo hace así. Porque es actor también. Exactamente. Y lo que hacen es, no tienen plata y dicen, bueno, vamos a meternos en el negocio de la prostitución. Bien ahí. Udian hace de proxeneta y John Turturro hace de el prostituido. Por eso, casi un shigoló. Casi un shigoló, exactamente. En esta película también está Sharon Stone, que en un momento hacen un trío con Sofía Vergara. Esto es un dato que tengo para que la gente... Espectáculo, espectáculo. ¿Quién? Sharon Stone y Sofía Vergara. Sí, sí. ¿Se puede poner...? En mi película Romina Paula y Mola Regalda casi se besa. En una de esas se toca en una tieta. Capaz que hay... No, muy linda la protagonista. Bueno, muchas gracias. Después están los Muppets 2. No, no, para mi hijo, estamos bien, sí. Pero no la vayan a ver al cine, después la ven de mi bebé pirata. Los Muppets 2 que volvieron después... En DVD pirata, Muppets 2. Sí, que la compren, los mataron a Sheikah. Elmo. A ver, los Muppets 2 volvieron luego de 12 años. ¿De dónde? ¿De 12 años? ¿A dónde fueron? Y los habían enterrado. Y Dine los agarró, agarró los peluches. Los descongeló. Los descongeló con Wall que estaba ahí también y empezaron a lanzar películas y en esta Tatina Fey, esta humorista norteamericana muy famosa. Sí, muy famosa. Bueno, en este caso es la rana. Sí. Con un lunar que no es Kermit, o sea, nada, es el enemigo. O sea, hay dos ranas, René, una que tiene un lunar y se frega. La rana haciendo el crófono. Pelotudez. No, pero muy lindo para los chicos. ¿Por qué dice eso? Bueno, ¿qué más hay? El tamaño de un camión. Y luego está Brick Mansions. ¿Cómo? Por favor, el inglés. Es muy bueno. Brick Mansions. Es así como se dice, tío. Brick Mansions. No, Mansions. ¿Mansions de qué? ¿Qué es como ladrillos de la mansión o algo así? Exactamente. Tenemos un productor, un productor traductor que por favor nos ilumine acá. Brick Mansions. Gracias. Que está... Adiós. Es hermoso. Es medio gay. Me debería ser locutor. Lo quería chupar el micrófono en un momento, pero bueno, se acercó tanto que... Sí. Brick Mansions que está Paul Walker. Sí, que está exactamente. Que es la película Paul Walker. ¿Viste que sigue sacando? Parece los chaleros que hicieron. A los Van Gogh. Sigue facturando después de muerte. Sigue sacando los Beatles, sigue sacando disco. The Framework. Michael Jackson también. Bueno, esto también. Sigue sacando películas una vez que se murió. ¿Digital lo hicieron? Sí, lo hicieron digital. No, esta es la última. Este es el 2018, la corrupción está por todos lados. Entonces hacen un muy... A ver qué hace. Estados Unidos. Un muro. Para evitar que pasen los ladrones. Y esto es básicamente lo que son los estados de la semana y el día que trajo la oscuridad que es la película favorita de nuestra parada. ¿Mora Recalde algo que ver con Martín? No, nada que ver. Algo que ver con Mariano y con Héctor. Bueno, entonces vamos a ver este fin de semana el día trajo la oscuridad. Nosotros ya la vimos igual. Porque nos pasaron el... ¿Qué? Nada, no nos pasaron nada. La vimos muy legalmente. Les pasaron el link para que la hayamos privado. Porque somos gente de prensa nosotros. Somos gente de prensa. Para ir a verla y sobre todo en shopping si vos te querés ir a comer algo, ir a tomar algo, la podés ir a ver también y haces todo un combo de sábado a la noche. ¿Qué le parece? Que es muy barato seguramente. Estás desabonando. No, si tenés dos por uno, sí, es muy barato. Ah, claro. Y en el común está 8 pesos y si sos estudiante, 4 pesos. Yo centro cultural San Martín está el jueves, sábado, domingo. Y en el artecinema también está. A las 20, 30, está barato. El artecinema está complicado igual para él. Estamos bien, estamos acá nomás. Bueno, listo. Nos vemos la semana que viene. Ah, ¿ya nos vamos? Ya nos vamos. Ah, cuando el productor me decía señas, yo pensé que me estaba diciendo que le picaba la axila. Me estaba diciendo una señas media rara. Nos vemos la semana que viene y muchas gracias a Martín por haber venido. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un placer, la paseo, ¿verdad? Gracias. Hasta luego, nos vemos la semana que viene. Chau, chau, chau. Chau, chau. La página web. Terminá la semana sabiendo todo lo que pasa en la pantalla. Sin subtítulos. Viernes a las 22 horas. Nunca entendiste tanto de cine como ahora.